fíjense que lo clave que va a ser la anticuración porque ese es el leomor se lea amor se cura se cura bien menos mal que tenemos el inmune al control con la lunox porque veo mucho control perfecto murió no no me va a nerfear a la guan guan me va a nerfear a la guan guan me va a nerfear a la guan guan no me elimina guarda guan guan bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como andan gente como vienen con esas partidas del ajedrez mágico aquí estamos nuevamente en la cuenta es muy acá tenemos las últimas partidas que estés estuve jugando como verán son solamente seis que son las partidas que pueden ver en el canal que ya estábamos con su vida la parte 1 y la parte 2 y ahora vamos a jugar otras tres partidas y veremos cuántas copas podemos sumar el día de hoy recuerden que esto es un camino hacia mítico solamente jugando con harper así que vamos a ello y veremos cuántas copas subimos el día de hoy bueno gente ya nos encontramos acá buscando la primera partida ya hemos encontrado y estamos con remy y un par de cositas por ahí vamos a jugar con lanceros en esta ocasión estamos contra harpers remis bueno la oveja esa que no me acuerdo cómo se llama pero vamos igualmente a ganarles a ver esto lo ponemos por acá esto sí y esto va a estar perfectamente bien creo que acá voy a vender esto y esto me lo compro lo que sí hay que pensar jugamos guardianes con podríamos jugar guardianes con maestro de campo ese podría estar ojo podría estar bien acá me están ofreciendo un parpadeo veamos veamos que me ofrecen con con amor a ver qué me dan con amor a que me dan parpadeo perfecto parpadeo y revitalizar esto por acá esto por acá ahí andamos me parece que sigue me parece que vamos a ir con con maestro de campo y con guardianes que los guardianes realmente están bastante cochinos hay que decirlo están están bastante pesados es una estrategia que bueno mucho no me gusta pero vamos vamos a tener una victoria fácil es la realidad con eso va a ser un poco difícil que me puedan ganar voy a mover un poquito la cámara hacia aquí ahí estamos si se ve en la la salud de mis héroes estos dos me los compro veremos que me dan ojo en la calle acá hay dos estrellas esto lo terminó vendiendo estos dos y ahora la pregunta es qué preferimos guardianes si guardianes veremos veremos que me ofrece que cristal mágico me ofrecen como verán tengo dos sinergias activas tengo tanto guardianes como maestro de campo así que puede tocarme cualquiera de los dos veremos veremos que decide y igualmente ambos me sirven para llevar la formación ambos me sirven no tengo no tengo elegido uno específicamente veremos a ver si refresca vamos eso esto me lo llevo y ahí estamos estamos con la segunda habilidad de de harper no ok tenemos entonces el cristal de guardián bueno guardián será y guardián le ponemos aquí por el momento estamos utilizando a nuestra pieza arlot para bueno a darle un poquito de uso si no tendré que aumentar de nivel al amor eso también podría estar bien aumentarlo de nivel y de alguna forma integrarlo le podríamos poner no sé activar la sinergia de asesino también podríamos hacer eso tenemos doble acá y dos estrellas vemos que este tars está unas piezas interesantes vamos a necesitar corta cura porque está llevando full maestros de armas así que va a ser necesario o una varita brillante el ítem de varita brillante o si no el ítem de a la barda a la barda de mar ambos aplican un anti regeneración reduce un poco la regeneración total de los enemigos no entonces tenemos ahí un oráculo que me sirve muy bien ya que estamos llevando guardianes también me podría servir el resucitar también me podría servir el dominio de hielo se lo están llevando todo cosa que mencionó cosas que se llevan me llevo entonces a las sangrientas se lo vamos a colocar al amón ya que hace daño mágico ahí sacamos un poco de provecho así que iremos con eso nomás acá tenemos como dije entonces al amón acá vamos a ir vendiendo esto lo recuperamos esto por acá elegance y ahora ponemos esto así va a tener que esperar el amor va a tener que esperar un poquito bueno al final no va a tener que esperar nada ahí lo ponemos ya que subió a dos estrellas ya está lo utilizamos al amón no tiene sentido que la hagamos esperar tanto no eso si el lancelot voy a tener que vender a ese lancelot que no pinta nada no pinta nada de nada ya que me dio la bendición por dos el amón me dio espalachín por dos que en sí no me sirve me sirve más que me dé un esperá lanceros por qué estoy llevando esto claro porque tenía al principio a arlot tenía arlot y yo empecé a me equivoqué me equivoqué ojo eh a jabuza no me molesta no jabuza no me molesta la jabuza una jabuza no lo voy a gastar ahora porque me quita los intereses pero estaría buena estaría buenísimo utilizó esa flor esa flor lo que hace es estuñar las tropas durante si no me equivoco a tres segundos no cinco cinco segundos nos estunea cuando destruimos esa flor saca un polen ese polen todos los que están alrededor de la flor quedan estuñados durante cinco segundos entonces bueno está bien pero para el meta actual no tanto eh incremento mágico sobrecarga de poder roca sólida no voy a necesitar roca sólida sobrecarga de poder no porque no estoy llevando elementales no le saco tanta rentabilidad última fila tampoco porque no llevo tampoco magos los seres ubicados en la lejos obtienen un escudo el 35% esto me podría servir bueno no lo logré separar a tiempo pero ahora cuando separamos las piezas cada uno va a tener 35% de escudo talismán encantado o bastón dorado en el juego temprano ahora me serviría más talismán encantado pero si pensamos más hacia futuro vamos a tener piezas como mincitar podríamos tener después una guinever podríamos tener piezas interesantes que podrían aprovechar el bastón dorado creo que me va a servir un poquito más poco por poco, Harper está creciendo más fuerte el flamio de Luminon no se va a caer y nadie se va a mentir bueno tenemos entonces a la Kai a tres estrellas tenemos una Lolita a una estrella lastimosamente pero no se preocupen ya se van a venir esos tiempos esos tiempos hermosos esos tiempos hermosos ah me olvidé que tenía que separar las tropas me olvidé me olvidé perdón perdón habrán dicho templa no estás activando la habilidad es verdad es verdad es que mucho no la utilizo así que perdón 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 ahora hacemos una nueva una nueva formación para activar eso acá tenemos entonces otro maestro de campo entonces esto lo podríamos poner por acá esto sí esto sí y esta esa esto lo cambiamos acá me faltaría uno más este me sirve este me sirve refrescamos no esta Lolita me sirve esto me sirve esto me sirve con los guardianes ya que tenemos guardianes y la salud máxima es bastante grande sirve muy bien para potenciarlos así que ahí está al menos la primera hilera van a tener suficiente escudo como para aguantar y que el amor mientras tanto vaya haciendo sus travesuras no entonces tenemos en 40 por ciento de piezas verdes no podemos ver la biblioteca de héroes porque porque no tengo el pase mucho me están preguntando en los comentarios me dicen tembla como es que hago para ver la biblioteca que tenés en tus vídeos bueno en la cuenta principal tengo activado el pase entonces tengo la ventaja de ver esa biblioteca de héroes y ver cuantos héroes faltan o quedan de determinada sinergia o determinada calidad no yo podría tranquilamente entrar a la biblioteca y ver cuantos amon quedan o cuantos valentinas y demás esta es una gran ventaja hay que decirlo que tener la biblioteca de héroes es una gran ventaja pero bueno acá que es la smurf no lo activé también con esa intención de que jugar en igual de condiciones como ustedes juegan no ustedes están limitados en el tema de esa información así que estoy explicando eso mismo lo que si ustedes cuando no tienen activado el pase ustedes tienen que fijarse debajo de los héroes tienen un monto fíjense por ejemplo en el caso de guan guan dice 10 de 18 o sea que 8 guan guan fueron compradas y quedan 10 disponibles en la biblioteca de héroes ustedes eso lo tienen que modificar en configuraciones ustedes en configuraciones pueden poner que ahí debajo del cuadrante que yo tengo se lea el nombre del personaje o se lea el monto total de héroes restantes eso tengan en cuenta eso lo pueden modificar ustedes tranquilamente y acá me va a llevar un congelar hay bastantes piezas ahí o pez yo me podría llevar un gore y ya está ganamos la partida con un gore listo imagínense acá hacemos destrozos en estos niveles destrozos le voy a mostrar a lo que me refiero con configuración ustedes hacen clic en la ruedita y se van a configuración del juego y fíjense que aquí en configuración dice área de compra temporal mostrar el daño recibido y debajo dice mostrar información del héroe en la tienda ahí debajo tienes nombre o monto yo lo tengo activado el monto entonces ustedes cuando abren la tienda ahí debajo les dice cuántos héroes restantes les queda por comprar así que tenganlo eso en cuenta si es que ustedes no lo ven actualicen ahí vayan a la ruedita y configurenlo es bastante es bastante sencillo de configurar bueno por lo que vemos acá tiene una guan guan ahí con parpadeo me mató la valentina interesante y le vamos a matar a esa guan guan una estrella tan racha ganadora eso no me gusta racha ganadora no me llevo eso una pieza una pieza violeta nunca viene mal eso por ahí no eso no tampoco esto me sirve no tolerancia que la estima que no puedo comprar ninguna fan y porque no me sirve demasiado más i'm your guide to the underworld sí y me tocó un guardián por dos pero qué es esto bueno ahí tenemos entonces la sinergia de guardia es al máximo así que los guardianes tienen bastante potencial y van a aguantar demasiado mientras tanto los maestros de campo que están en el fondo van matando no ya que tenemos ese doble amor que ya tiene la bendición por dos de asesino lo estamos aprovechando ahora bien una bendición la puedo regalar o sea jugando con amor al máximo porque me falta solamente una mona ahora lo voy a llevar a nivel máximo pero después 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 ya no después otra sí o sí tiene que ser de quack master ataque total devastación de guerra cliente premium bolsa brillante mira en ataque total el único que me serviría sería un alucard pero bueno me lo juego ojalá me toque un alucard ojalá salga un alucard y y podamos hacer algo interesante teniendo el alucard también podrá colocar al leomor activaríamos la sinergia de maestro de armas así que estaría estaría buenísimo eso dispositivo espejo tenemos también espada lluvia de estrellas espada lluvia de estrellas espada lluvia de estrellas por las dudas eh esto es por las dudas a ver espera quiero ver porque quizás es ya es es demasiado para los rivales que me tocan quizás estaría perdiendo un ítem fíjense de que nadie tiene un héroe de tres estrellas el que estaba en racha era esta persona tiene una guan guan por allá bueno me llevo espada lluvia de estrellas por las dudas no no creo que sea necesario pero por las dudas ok se me libró un espacio el hallabuza sobra ya decía algo me sobra ahí bueno entonces tenemos eso opa acá nos dan voy a llevar esto que va a ser un corta cura y esto lo pondremos así vamos a necesitar ese ese corta cura por las dudas como vimos antes que había uno que tenía full maestros de armas vamos a necesitar corta cura no sabemos con qué nos puede sorprender así que mejor estar anticipados igualmente la vida del amon amon tiene 26.000 de vida con guardianes al máximo un grande un grande y acá déjeme chequear ah es verdad es verdad me había olvidado de que la bendición de que me quedaba se activó en veredic así que tengo guardianes por 2 y también tengo asesinos por 2 así que no puedo obtener ninguna bendición más en este caso me quedan dos opciones seguir comprando espacios para cuando venga a lucar o intentar levelear las tropas que tengo quizá quizá lo ideal será sería que intentemos comprar más espacios verdad bueno estamos viendo a un a un remi spamero de de estas tropas pero claro los guardianes tienen demasiada vida los espíritus están muy bien pero saben saben se están dando cuenta en que se equivocó el remi este remi se equivocó en que puso el pergamino en alfa puso el pergamino en alfa en eso se está equivocando esto pueden ser errores tranquilos que ustedes pueden estar cometiendo que están recién iniciando yo les aconsejo que el pergamino este pergamino que tiene equipado alfa se lo coloquen a a la caura porque caura tiene mayor daño y mayor área de ataque cada fantasma de caura hace mucho más daño que un alfa además de que entre una tropa azul y una tropa gris obviamente la azul va a hacer mucho más daño y después este este balita brillante hay que equipársela a caura le quitas ese casco de guardián se lo tienes que cambiar se lo tendría que poner alfa porque alfa va a estar en la línea frontal así que le serviría tener más vida alfa hay un par de cosas que tiene que ir modificando esta persona pero supongo que eso lo va a ir adquiriendo con el tiempo no se va a ir dando cuenta que tropas rinden más y acá victoria por ahí vamos perfecto revive y murió no estoy gastando no estoy gastando oro porque voy a ir por el camino de seguir comprando espacios para cuando llegue a lucar cuando llegue a lucar se va a tener ahí un espacio para jugar acá bueno si me lo dejan me llevo obten capacidad ya que estamos oro menos que tengo que gastar así que estamos está bien me alegro me alegro me alegro que me dejen ese hueco ahí y nada sigamos esperando entonces eh déjeme chequear esto podríamos ponerlo por acá le refresco una y esto lo ponemos por acá y esto lo ponemos por acá lo refrescamos y ahí andamos eh me parece que ya tiene que gastar algo acá no no ahí vamos eh ojo que hizo un poquito de daño eh menos mal que tenemos ahí mis tropas con congelar con anti anti curación pero cuando se empiezan a trincherar y mis héroes al ser la mayoría cuerpo a cuerpo reciben todos un daño bastante grande y ahí tenemos entonces al alucard le damos alucard le damos esto y completamos la sinergia y acá nos llevamos el oráculo para potenciar aún más la defensa de todos los guardianes en la línea frontal si ahí lo dejamos si ahí lo dejamos de hecho si no tengo no tengo que retocar nada no tengo que retocar absolutamente nada me están ofreciendo un un tigrial podría comprar tigrial reemplazar por ejemplo a hilda es eh fácilmente reemplazable fíjense eh que lo clave que va a ser la anti curación porque ese ese leomor ese leomor se cura eh se cura bien dice que perfecto en sí no me iba a ganar pero si me puedo ocasionar un empate y ya sería un poco de daño no iba escalando el daño el daño y el leomor al final no lo voy a poder colocar eh así que chau leomor y bueno ahí estamos ahí estamos es posible que cambie a la hilda y ponga a a tigrial creo que eso creo que eso eso estaría bueno fue la otra bendición que no me acuerdo ah cierto hasta que ah no me acuerdo como se llama la habilidad eh los héroes ubicados claro pero como se llamaba me olvidé el nombre me olvidé el nombre pero bueno ok entonces en la final solamente queda contra esta persona que tiene maestro de armas al máximo gran menos mal eh menos mal que hicimos acá me voy a llevar otro corta cura esto por ahí menos mal que que le hicimos corta cura no sabemos con qué te pueden sorprender uno dice bueno pero templo estás en niveles muy bajos sí pero te sorprendería a veces eh hay smurf tranquilamente puede haber una smurf acá infiltrada y si jugás así a la confianza se te puede dar vuelta nosotros queremos tener victorias perfectas incluso tiempo no te preocupes mis amigos yo soy tu hermana más que lástima a ver qué tal a ver qué tal ah bueno me parece que va a sobrevivir ghost me parece que ghost va a vivir una más me parece que sí así que podríamos vender esto Bajamos eso El Tigreal No lo voy a poder mejorar Lo abandonamos a Tigreal Lo pescamos Tenemos ahí A la Guinevere Llevamos a Lolita a 3 estrellas Y me faltaría Llevar A este último Que no se está dejando levelear Bueno, hacemos esto Ay, no llegué No llegué Estaba en el fondo Estaba hasta el fondo Qué bárbaro, no llegué Casi tenemos a Mincita 3 estrellas Pero bueno, ya está Está bien No voy a poder hacer mucho Esta persona No voy a poder hacer mucho Cuánto poder junto Ghost ¿Eh? Ojo que Ojo que tenía ahí los maestros de armas al máximo Victoria perfecta Entonces avanzamos Veamos De maestro 4 Pasamos a Maestro 3 Maestro 3 Más 80 copas Bien Bien, 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 bien Fíjense que el que tenía oficina mística Pese a que estaba configurado malísimo Llegó a tercer puesto Así que aunque lo juegues mal Puedes llegar a tercer puesto En los rangos bajos Quedamos con 168 puntos de poder Y Ghost quedó con 105 Interesante Ojito que tenía ahí Doble Selena No sé por qué Se habrá emocionado Porque hace mucho daño Pero claro No tiene sentido No congenia Y bueno Se habrá perdido en eso Pero bueno gente Pasamos a la Siguiente partida Y veamos Cuántas copas subimos Ok gente Ya estamos en la Siguiente partida Estamos en la Segunda partida del video Veamos Que sale en esta ocasión Estoy dudando Ahora me parece que Que es momento de lanceros ¿Verdad? Me parece que podemos Hacer una Una variante A ver A ver A ver A ver A ver No Vamos a hacer esto Mirá Este es algo que Estuve jugando Así de De chill Estuve jugando De bromita Y Y no está Tan mal Ojo Ojo Atentos Con esto No está tan mal Así que Veremos Cómo se juegan Luchadores Con Con invocadores Acá tenemos Entonces Revitalizar Llevaremos Luchadores Al máximo ¿Mi música? No me da No me doy Si el mundo Está fumando Pues bueno Hay que Hay que probar Cosas Hay que probar Cositas nuevas Listo Por acá Ahí vamos Ahí vamos No más Dejó La fortificación Sin cuidar No sé por qué Pero F Vamos 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 Juzon Vamos Juzon Vamos Juzon ¿Cómo se regenera Juzon? Ya está Es nuestra Es nuestra Es nuestra Sigamos Observando Cómo se va Desarrollando Esto Acá Me llevo Esto Y Esto Y Ahora Me quedo Me falta Una tropa Me podría llevar Esto Y Ahí estamos Ahí andamos Tenemos Doble Luchador Tenemos Escuadrón Stun A ver Me podría Tocar La bendición Me podría Tocar La bendición De Escuadrón Stun Y También Podríamos Hacer Ahí Un gran Complemento Contra Espíritus De Naturaleza Miramos Miramos Los Panas Estos El Remi ¿Por qué No me sorprende? ¿Por qué No me sorprende De Remi? Bien Así que Selena Selena Me puede Servir ¿Eh? Me puede Servir Tenerla En el Equipo Así que Ojo Hay que Mantenerla Vigilada Y acá Nos dan Entonces Cristal Mágico De Luchador Esto Lo que Vamos Acá Y Esto Así Y Esto Así Voy a guardar Esa Selena Por el Momento Quizá Después La Venda Depende Cuánto Cuántos Intereses Me Quede Después Dependiendo Los Intereses Si justo Me faltan Tres Monedas La Vendo Obviamente O sea Faltan Cuatro No Porque No Tiene Sentido Ojo Otro Espíritu De Naturaleza Ah Bueno Doble Espíritu De Naturaleza Bien Ahí Se Van Golpeando Perfecto Victoria Easy Win Dice Malísimo Este Harper Malísimo Se Burla La Gente Veamos Como Estamos Tenemos 18 Puntos De Poder Y Harper El Que Está En Segundo Lugar Tiene 15 Puntitos Con La Bandera De Perú A Ver Dónde Está La Bandera De Perú Ah No Me Sale La Bandera Ah Bueno Pensé Que me Va a Salir La Banderita Río Como Somos Todos Harper Es Con Lo Único Que Los Puedo Diferenciar Allá Tenemos Un Resucitar De La Muerte Ese Nos Vendría Muy Bien Que Lastima Que Lastima Opa Esto Lo Vendemos Esto Lo Compramos Se Equipo Muy Bien Eso Bien Entonces Show Está A Punto De Tener Me Parece No Doble Show Faltaría Otro Show Para Tenerlo A Dos Estrellas Ya Tener Dos Chows Dos Estrellas Los Luchadores Lo Es Aplicar Daño Verdadero Para Que La Gente No Sepa Que Lo Que Hace Además De Del Stun También Aplica Daño Verdadero Entonces El Daño Verdadero Ignora Toda Defensa Ignora La Defensa Física E Ignora La Defensa Mágica Solamente Tiene En Cuenta La Salud Máxima Del Rival Entonces Está Muy Bueno Eso El Único Problema Es Vos Empezas A Jugar Guardianes Por Ejemplo Que Tienen Alta Defensa O Espíritus De Naturaleza Que También Tienen Alta Defensa Contra Luchadores Uno diría En Teoría Le voy A Ganar Porque Mis Golpes Ignoran Defensa Física Y Defensa Mágica Pero Si Pones En Balance El Aguante De Los Guardianes O Elfos Con Los Luchadores No Hay Punto De Comparación Realmente Los Luchadores Tienen Muy Poca Defensa Además De Que La Única Tropa Que Podemos Decir Que Puede Servir Como Tanque Es Kufra Pero Que Pasa Kufra Es Una Pieza Azul Entonces Tener A Kufra A Tres Estrellas Para Que Te Tanque A Todo El Equipo Rival Es Complicado Ahí Perdón Como El Micrófono Es Complicado Llevarla A Nivel 3 A Diferencia De Por Ejemplo Espíritus De Naturaleza Que Puedes Tener Un Grock Que Es Una Pieza Verde Tranquilamente La Puedes Llevar A Nivel 3 Muy Fácil O Puedes Tener Amilla También A Tres Estrellas Muy Fácil No Se Puedes Tener Una Eudora También Entonces Ya Con Esos Tres Puedes Tener Una Formación Bastante Sólida Y Muy Temprano Entonces Los Luchadores En Eso Decae Puedes Utilizar A Chou Pero Chou No Se Va A Bancar El Daño De Es El Único Héroe Que En El Juego Temprano Te Tienes A Lolita Y Son Piezas Que Puedes Tener A Nivel 3 Muy Fácil Muy Rápidamente Y Claro Es Un Problema Es Un Gran 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 Problema La Salud Que Empiezan A Ganar Esos 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 Tanques Kachi O Espada Demoníaca Mira Mira En Si Me Siriría Llevarme Espada Demoníaca Porque Están Llevando Espíritus De Naturaleza Hay Dos Con Espíritus De Naturaleza Hay Otro Que Se Me Está Copiando Y Está Llevando También Luchadores Eso No Me Gusta Para Nada Me Llevar Espada Cazadora Porque No Queremos Tener Problemas Me Quedan 15 Chou Así Que Dentro De Todo Nos Están Llevando Tanto Luchadores Estamos A puntito De Tener Al Chou Chou Tres Estrellas Me Tocó Una Bendición Con Con Sask Pero Una Bendición De Astrales Por Dos No Me Sirve Me Hice Servido Que Me Toque Invocadores Con Invocadores Podríamos Hacer Cosas Pero Con Esto No Lo Creo Bueno Vamos Avanzando De A Poquito Ahora Vamos A 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 Están Faltando Los Invocadores Sería Bonito Que Ya Me Empiece A Salir A Esto Lo Que Necesitaba Una Más Bueno Eso Lo Es Así Ahí Andamos Quizás Después Me Si no vamos a tener que venderlo. No me gustaría. Me gustaría tener que vender al Sasuke. Bien. Luchadores contra luchadores. ¿Verdad? Esta es una combinación entre luchadores. Con elementales. Tiene ahí un poquito de todo. Un poquitín de todo. Perfecto. Y esto... Claro, ahora no lo puedo comprar. Tenemos entonces a Juzon. Me sirve. Estoy pensando. Hacemos esto. Lucha Libra. el ámbito de la constelación de miedo ojo que me está por ganar ojo éste con esa sacarina tres estrellas no no va con bromas vamos show no me la gana tenemos que activar el escudo no no me la creo mira vos con lo que me ganó menos mal que tenemos el escudo así no perdemos vida menos mal pero ya va a ver más adelante ahí tenemos un cristal de poder astral no no me la hagas no hagas eso no hagas eso que ladrón que ladrón que es mira cómo me hubiese servido a mí que bárbaro esto para acá esto seguimos el problema que estoy viendo ahora que no tengo no tengo tantos esas y yo lo quiero tener a nivel 3 quiero sacármelo de encima a estos opa no me digas que vamos a perder nuevamente gente nuevamente pero es que tiene varias tropas a a tres estrellas pero qué pasó ahí me están haciendo una broma bueno ahí estamos claro 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 tenemos que esperar vemos que hay niveles me parece que acá si nos podemos jugar a que vamos a estar con un posible segundo lugar es muy probable un segundo lugar si no vamos a tener que ir por el camino de poder astral tendremos que activar poder astral tendremos que activar poder astral y llevar a esa lunox a tres estrellas si vamos a tener que llevar a lunox a tres estrellas gente no 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 están muy pesados estos no vamos a poder tengo que jugar algo algo meta eso está muy bien por ahí ataque dorado equipo élite bendición bien ustedes lo pidieron ustedes lo van a tener se hacen los traviesos vamos a ver quién es el más travieso ahora van a ver quién es el más travieso ahora van a ver ahora van a comprender quién es el más travieso vamos a seguir comprando cosas para lunox energía esta por acá y esta por acá y ahora encima vamos a aumentar de nivel vamos a aumentar de nivel no más y bueno se están haciendo los traviesos yo quería jugar un poquito y bueno ellos se pasan ellos se pasan de traviesos las estrellas te van a matar me às Hmm Por acá Muy bien ¿Puedo ir por mucho las otras? En general ahí lo tenemos después de todo invocadores ya no vamos a poder utilizar así que no hay problema en eso vamos a vender acá el popo perfecto uno eliminado y bueno que se le va a hacer se me hacen los traviesos que se le va a hacer se hacen los traviesos y bueno hay que hay que ponerlos en su lugar esto lo ponemos por acá no refrescamos elementales no gracias tampoco tampoco no tampoco también lo veremos bueno ahí van ahí van el problema es que lo tengo a todo a muy bajo nivel entonces tengo esa lunox pero claro el lunox está a nivel a nivel 1 igualmente se la está arreglando perfecto perfecto recuperamos los intereses y ahí seguimos esto tenemos elementales por dos así que fichemos fichemos esto me lo compro también no se ve bien si tienes nada que desesperar todos tienen su propia aura la soledad nunca me preocupa nuestras victorias serán limitadas y ahí andamos tiene tropas tres estrellas así que es nadie nadie que no sepa cómo se juega el tema es que si ahora me metiera ultimate es lo que me veía es lo que lo que veía que se estaba puede acercar una ultimate veía que se acercaba a esa ultimate y ya me estaba preocupando necesito a la a la bicha a dos estrellas encima me olvidé de activar el escudo solamente te habrán dicho tiempo el escudo me olvidé me olvidé está tan concentrado me olvidé el escudo pero bueno tenemos un espacio de extra acá vamos a eliminar a un par de héroes esto reflejamos lunox cuando quieras puedes aparecer va de hecho cuando quieras no la idea sería que ya aparezcas la idea sería que aparezca ya bueno tenemos un escudo en el caso de que me maten a lunox tenemos un escudo todavía astral es al máximo cuidadito eh necesito guarda ojo no necesita un poquito un poquito de no miramos miramos con la vida que se queda porque tengo alumnos a nivel 1 como puede ser eso gente como puede ser que el 1 no quiera aparecer es increíble si no quiero aparecer es increíble Es increíble, no quiero aparecer Es increíble como no aparece Vamos No, es que no llega No quiero aparecer No quiero aparecer Es increíble Me están Ahí, me están tramposeando de una manera Vas a decirte que todas las refrescadas que hay No va a salir ni una Lunox Ahí ya hay algo oscuro ¿Qué te puedo decir? Ahí hay un poquito de trampa ¿Qué te puedo decir? Llámeme conspiranoico Pero Está raro Como mínimo está raro ¿Cuántas bendiciones tenemos? Dos, ¿verdad? Tenemos una de elementales ¿Cuántas elementales tenemos? Tenemos cinco Es bueno verlo Estás fallando Los guerrillas orientales Quizá me sirva más Esta Activar elementales por dos Quizá Bien Energía concentrada Me lo llevo Lunox Perfecto Esto que tiene Asesino Hacemos Hacemos Uranus Letta Let me harness Bueno Bueno ahí tenemos entonces Entonces Elementales Elementales al máximo Tenemos astrales al cuatro Menos malo Menos mal que tenemos El El inmune al control Con la Lunox Porque veo mucho control Perfecto Murió Déjame comenzar Fíjense No son nada Nada fáciles O sea Realmente Les saben Les saben en el juego Les saben bastante Y una más Y tendremos que esperar Veremos A ver acá Buena ultimate De De Gore Es que la También la Milunox Se mete Ahí En la front line Se mete Cuerpo a cuerpo No le importa nada Perfecto Menos mal Menos mal Cómo me están presionando A estas personas Por favor Me están presionando De una manera Ok ¿Quién queda? Ok Este Este chimuelo Supongo Supongo que me va a tocar Enfrentarme a él Ahí Que la La ultidecore Golpea La mayor cantidad De héroes Doble ultimate Eso Eso Ya es muchísimo Daño Muchísimo Daño Perfecto Es ¿Es Akai Es Akai Es Akai Y Tres estrellas Loco ¿No? Perfecto Es Akai Es Bastante Bastante Loco Ah No puedo llevarme Eso Ok Ok Me llevo Es que no hay Ninguna varita Brillante Para tener Cortacubra Y físico No va a durar Tanto En el campo Tengo para usar Una protección Así que Es aspecto Buenísimo Seguramente Me enfrente Contra El clon De la Samurai Así que Como lo decía Contra El clon A ver Mi Lunox Buenísimo Lunox Perfecto 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 Le ganamos A esta persona Perfecto Y acá Supongo que También le gana Nos va No sé Quien va a ganar Acá Pero Se ve Que están Teniendo Una Ok Se están Matando Entre ellos Perfecto Ok Ahora me han tocado Contra El original Veamos Entonces Tenemos Astrales Al máximo Así que La regeneración De mi Lunox Es superior A la De hace A la Anterior Así que Este Last Se va Para su casa Perfecto Revive Y se murió Y ahora La otra persona Que tal Me va a ganar O No me va a ganar Por favor Decime que no me ganas Mori ya con mi clon Mori ya con mi clon Mori 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 con mi clon Mori con mi clon Mori con mi clon Vamos Mori con mi clon A donde van A donde van Chibuelos Atrevidos Que son Atrevidos Atrevidos Por favor Mirá lo que me obligaron Me obligaron a jugar En serio Me obligaron a jugar En serio No 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 Esto Maestro 3 A maestro 1 Me obligaron a jugar En serio Ustedes Pueden ver eso No Pero es que estaban Sabían Algo Tenían Tenían conocimiento Estas personas Me quedé con 122 puntos de poder Y El Raimi Mirá Con 180 Y El Ling Con 118 O sea Tranquilamente Yo podía haber salido Tercer lugar Si mantenía Esa Bueno Esa formación Curiosa Que estaba llevando Hasta ese Momento Así que Cuidadito Cuidadito Que ya las personas Tienen conocimiento Ya saben Saben que hay que jugar Saben como Hacer esas formaciones Estaba llevando Espíritus de naturaleza Con guardianes No hay ningún loco No era Ningún loco Encima seguro que era una milla No ¿Dónde tenía el de Guardián? Equipado el de Guardián A ver A ver No Este tampoco No Acá tampoco Ah Lo tenía En la eudora El portador Cristal mágico Obtiene 30% De maná Cuchilla ardiente Ah Se equivocó Mirá Si se lo hubiese puesto A milla Si se lo hubiese puesto A milla Cuchilla ardiente Puede haber hecho Bastante daño Pero bueno Victoria nuestra Pasemos Entonces A la última Partida De este video Y veamos Como quedamos Al final de cuentas Bueno gente Estamos en la Última partida De este video Tan bonito Que estamos haciendo Nos hemos encontrado Con muchas personas De varios niveles Y Para concluir Nos vamos a llevar Supongo Que La Wanwan Con Lanceros ¿No? Es una Sinergia Bastante Simple Y Bastante Fuerte Que se ha jugado En este Último Tiempo En esto Lo podemos Hacer así Y bueno Ahí tendremos Un buen Inicio Si lo dejamos Ahí Lo dejamos Ahí La verdad Que me está Sorprendiendo El nivel Ya había Personas Ahí Que tenían Tenían Conocimiento Con sus Espíritus De naturaleza La verdad Que los Espíritus De naturaleza Es una Sinergia Muy fuerte Y Y la Única Forma De ganarle Es jugarle En serio Es La única Manera De salir Vivo De ahí Sinergia De arquero Si no Le jugas En serio Dudo Mucho Que la Puedas Ganar Es Es Así Es Es Una Sinergia Bastante Fuerte Si yo Continuaba Con Los Con Luchadores No Iba A Llegar A Ningún Lado La Iba A Palmar Era Algo Que Se Veía Se Veía Ale Was De hecho De hecho Cuando Active Elementales Al Máximo Aún Así Costaba Costó No es que gané Tampoco Tan suelto Gané Ajustado No sé Cómo hubiese salido Si Si él Seguía Metiendo Tropas Si seguía Metiendo Guardianes Si hubiese Metido Dos Guardianes Qué hubiese Pasado Pero Era Altas Chances De Perder Ahí Yo Voy A La Llampe Nos Puedo No No A A Panda ¿Sabes Qué Llenza Es Tetra? ¿Sabes Qué Llenza es Tetrón? ¿Sabes Llenza Tetrón? 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 Contra Una Wanwan Wanwan Con refuerzo Wanwan Con refuerzo Nomás Esta me la gana Eh Para Los que se preguntan Estamos con la Tercera habilidad De Estamos con la Tercera habilidad De De Harper La cual Por cada Victoria Obtenemos Un escudo Donde Reduce Un 24% El daño Recibido Teníamos Dos escudos Porque es Acumulativo Así que Reducimos Un 44 No 48 48 De De Daño Así que Nos Sacó La mitad Esto Por acá Esto Lo vamos a terminar Vendiendo Ahí Ahí andamos Ahí andamos Che Qué lástima Que Siempre con el parpadeo Estoy quedando al lado De los enemigos Es algo Es algo Bastante malo La idea La idea era que mi Wanwan Se mantenga Oculta No Que se Quile de frente Pero bueno Ahí vamos Se vuelven Los Espíritus de naturaleza Están de regreso Están de regreso Gente Cuidadito Con eso Hay dos Que están llevando Guardianes Otro Que tiene Espíritu de naturaleza Tenemos Bastón dorado Que me sirve Tenemos De espada Lluvia de estrellas Tenemos Robo de vida Ok Listo Lo que me dejaron Acá Gente Lo que me dejaron Acá Lo que me dejaron Acá Me dejaron Bastón dorado Para una Wanwan Lancera Ustedes Saben Lo que es eso Se condenaron Están Condenados Están Super Hiper Mega Condenados Cuanto De poder Tenemos 13 Puntito Fíjense Que la Fanny Tiene Cuanto 24 La Fanny Donde está La Fanny 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 Acá Ojo Ojo Que no Es Nada No se Ve Nada Simple 5 Contra 5 Lástima Que todavía Tengo a la Calle A nivel 1 No aguanta Lo necesario Se mueren Rápido Se muere Bastante Rápido Pese A eso Muy bien Por Muy bien Por mi Wanwan Con Bastón Dorado Y no Puedo Ver Cuantos Acá Quedan No se Por qué Pero siento De que Acá Hay un Poquito Más De nivel Y Pueden Tener Competencia Dakais No lo se Siento Eso Siento Que Va a haber Competencia Dakais Así que Me gustaría Comprarlos Cuanto Antes Como por Ejemplo Este Ryokade A por Dos Me sirve Pero unos niveles Muy grandes Porque hago esto Y ya tenemos Lanceros Al Lanceros Al Cuatro Y evitamos Tener A ese Yuzon Que más adelante Lo vamos a colocar Obviamente Pero Por el momento Estamos bien Seguramente Me enfrente Contra esta Porque estamos en racha De victorias Y Si Ahí estamos Contra Guardianes Con lanceros Miren Miren Fíjense La cochinota La cochinota Que nos estamos Enfrentando Acá Esto no es legal Esto no es legal Guardianes Con lanceros Bueno Bueno Tenemos La reducción De daño Así que Recuperamos Los intereses Ahí Ojito Que se viene Se viene Algo Bastante Bastante Cochino Pero Intentaremos Nosotros También Tenemos Una Sinergia Bastante Fuerte No es Que estamos Tampoco Jugando Algo Que Nada Que ver Cuanto Más Sinergias No Gracias Expansión Ilimitada No Sobrecarga De poder Tampoco Quente Premium Roca Sólida Me voy con bendición De los muertos No me gustó Igualmente Lo que me están dando Lanceros Voy a tener competencia Verdad Hay 4 con lanceros Tengo varias tropas A nivel 1 Así que me voy a conformar Con llevarlos A 2 estrellas Y ahí Y ahí Lo dejaremos Valita Brillante No Valita Brillante No Si bien Necesito Un corta Cura Por el momento No Todavía Es muy temprano Para eso Más Que Corta Cura Necesitaría Una Espada Demoníaca Otro Río Cadia Por dos Se que Ahora Me faltaría Solamente Uno Me faltaría Solamente Uno A ver Esta persona Que Tiene entre manos Ojo Guardianes También Pero estamos Con la cochina Bueno Al menos Va a tener competencia De guardianes La Fanny Así que No lo va a tener A todos de arriba Pero fíjense De que Al final Tenía razón Voy a tener competencia De Akais Así que Por eso Es que Empecé a aumentar De nivel Ya está No Buscaremos En la Wanwan Tres estrellas De una No me voy a detener Tanto tiempo Y Voy a necesitar Una espada Demoníaca Cuanto antes Esto Para acá Alcita Vamos a buscar Cuanto antes A nuestra Wanwan Uy Me olvidé De fijarme Cuántas Wanwans Me restaban Nuestras victorias Están limitadas Tenemos Río Cadia Al máximo Así que La defensa De mi Wanwan Va a aumentar Cada vez que muera Un héroe Y me sirve Muchísimo Eso 39 de defensa Perfecto Esto lo terminamos Vendiendo No voy a No voy a gastar Tanto oro Me parece que Vamos a ir directamente Por la Wanwan Wanwan Va a ser muy clave En esta partida Voy a necesitar Muchos lugares Para tener A los lanceros Así que No me voy a dispersar Tanto Vamos a A juntar Dinero Vamos a aumentar A nivel 7 Vamos a actualizarlo A nivel 7 A Harper Y Y nada Quedaríamos con eso De hecho estoy pensando Que podríamos hacer esto Ahora Si hacemos esto Total No pasa nada No pasa absolutamente nada Con eso Ahí nos quedamos Victoria Pero fíjense Que hay rivales Bastante Molestos La Fanny Todavía sigue Con sus guardianes Con sus guardianes ¿Y qué tiene? Decime que no tienen La de No El escudo Tiene un escudo Gente Cuando te baja Cuando tiene menos De 30% Obtiene un escudo extra No me la podes contar Así Necesito espada demoniaca Urgente En el próximo enfrentamiento Si no tengo espada demoniaca Ya valí Necesito Obten capacidad Podría estar bueno Voy a llevar El cristal elemental Podríamos quizá Tener una Wangwan elemental También Podría ser una opción Bueno Ahí lo dejamos Ya tenemos acá Un 40% Bueno ¿Qué se le va a hacer? A esperar Me faltan Doble 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 lancero Lo malo es que no voy a poder aprovechar Al Al silón Porque silón Me estaría dando uno de más Quizá me hubiese convenido Más tener un x2 De lancero Más que tener un x2 De río Cada día Bueno Si viene el refuerzo Gente Si viene el refuerzo Cuidadito Se muere ese alfa Refuerzo Menos mal que tenemos Defensa alta Fíjense 99 defensa física 129 defensa mágica Y también teníamos La espada Metió oro Porque si no Ese refuerzo Hubiese hecho bastante daño Y acá No hacemos Absolutamente nada Seguimos Acumulando oro Ya se viene el creep Así que Tenemos también Triple escudo Recuerden que Cada escudo Nos reduce Un 24% El daño Así que Tendríamos Si Nos tendrán que hacer 10 de daño Nos recibiríamos Solamente 3 puntitos Pero Supongo Que si me enfrento A guardianes Ahora Si me sale Guardianes Que creo que Va a salir Recibiré 10 puntos Por ahí Más o menos Se Puesto a las guardianes Es que ya tocaba Ya la La ruleta Ya había Ya había cambiado De posición A la De antes Guardianes Con maestro De armas Fíjense Esto va a estar Complicado Va a estar Complicado A ver Esa ultimate No Encima Va ganando Escudo Cada vez Que le bajamos La vida Le bajamos La vida Y Obteniendo Un escudo De seguridad Que bárbaro Que bárbaro Ataque dorado Ataque total Buelza brillante Postura de tormenta Y ahí con ataque dorado Me serviría más Un purificar Pero Claro No puedo hacer nada Es perfección Es perfección Vámono Sigo Deberió todo sirve muy bien esto un dispositivo espejo también me viene muy muy bien eso sí no me gustaría gastar ahora el dispositivo espejo para la one one quiero dejarlo para más adelante cuando hay menos cantidad de one ones ahora están todos en la tienda así que no creo que usarla ahora sería un desperdicio i'm not so far away from the others people the backbone of a kingdom i shall always and my ground estamos estamos ok me atacan directamente a la guan guan cuidadito guan guan cuidadito guan guan bien bien tenemos también al al minso estará ahí en el fondo está distrayendo tenemos corta cura así que todo lo que sea escudo fíjense dice 40% de penetración drenaje inflige daño al objetivo reduce el efecto de regeneración no me dejaron leer leer no me dejaron leer bien inflige el daño al objetivo reduce su efecto de regeneración de hp en un 60% durante cinco segundos y me acabo de pasar algo ahora ahora me acuerdo porque tenía que estar atento dije algo me pasé algo me pasé si era el gore bueno quedan 13 wang wang ahora quedan 12 ahora quedan 12 wang wang ok vuelven entonces los guardianes ya estamos en los cuartos de final veamos mi guan guan cuánta cuánta defensa logra ganar tiene 69 84 en este momento lo que sí no sé si va a ser lo suficiente no 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 es lo suficiente 81 no no nos falta todavía nos falta un poquitín nos falta un poquitín todavía encima el hecho de no tener un purificar nos va a costar un poco la partida si no va a costar un poco el logre este ok a ver qué pasa con esta persona están por matar cuidadito bueno al menos no no mirá vos este me hizo daño de en muchísimo daño hay gente que sabe acá cuidadito cuidadito nos queda entonces 45 de vida estamos en los tercios de final y toda punta que se me viene el fin gente toda punta eso soy el primero en seleccionar me va a llevar espada lluvia de estrellas vamos a nerfear a a esos guardianes elemental me hubiese servido también vamos a apostar a que vamos a apostar a que vamos a apostar a que con lenceros al máximo vamos a apostar a que con lenceros al máximo tendré mejor resultado que teniendo ataque dorado tendré mejor resultado que teniendo ataque dorado no ojo que quitan vida bastante no no 27 27 vamos a tener que vender esto no me digas que ya tengo que vender a mi one one voy a tener que vender a mi one one gente para tener ataque dorado voy a tener que vender a mi one one es la que me queda a ver one one es el daño aumentado ahora ojo ojo bueno 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 ¿a dónde vas con tanto daño ogre? al menos a ogre le ganamos veamos entre ellos quién se tiene más hoy los guardianes de los guardianes que desastre que hacen los guardianes por favor bueno entonces tenemos poquitas one one cuenta estas personas no se compran ninguna one one verdad doble doble oráculo doble oráculo que tiene esta escudo desafiante tesoro del océano doble oráculo bueno veremos dudo mucho de salir primer lugar gente me parece que se nos viene la noche otro bastón dorado garras de as y garras de as que garras de as no me va a servir vamos Vamos Cuidadito cuidadito con mi guan-guan Traviesos Menos mal que Me convirtió en pelucha al otro Al silón Porque si no ahí si iba a estar en problemas A ver Cuidadito eh Una ultimate No, mira vos Mira vos, casi le gana a mi clon Necesito A la guan-guan a tres estrellas Y ojo que se le Se le viene la noche eh Tienes un amigo fluffy en mi Ojo que con ese cambio No se le puede venir la noche Se le puede venir la noche Tiene espada lluvia de estrellas ahí Tiene espada lluvia de estrellas ahí No, no me estunees a la guan-guan No, no me estunees a la guan-guan No, no me estunees a la guan-guan Ese Vamos Si me estunea la guan-guan Perfecto, justo salto ahí A ver A ver mi guan-guan Mmmmm Me quedan veintiuno de vida Ese Ese tigrial No me hizo ninguna gracia eh Se supone proteger, nada más. ¡Ah! ¡Pueda de seguir adelante! ¡Ah! ¡Pueda seguir adelante, Armer! ¡Puedo seguir adelante, Armer! ¡Vamos! ¡Nos llevamos al segundo lugar! ¡No! ¡Pensé que era el... No, era un clon. Pero bueno, este le va a ganar. No, mirá, es que... Es una locura. Uy, ahí se acaba de... ...de bugear todo. Se acaba de recontra... Ok, necesito una espada demoniaca. ¡Deme una espada demoniaca, gente! ¡Embiénmela! No hay... No hay espada demoniaca. Pondremos un tirador... Acá... Mis espadas nunca pierden... Trasfascamos... ¡Ay, vivo en las sombras! No hay espadas... ¡Como objetivo es impecable! es a la 1-1 uff casi me nerfé a la 1-1 ya ahí F me nerfé a la 1-1 no me dio una espada demoniaca gente como no me piensan dar espada demoniaca ojo ojo la 1-1 bueno al menos no se va a llevar una victoria perfecta toma no te vas a llevar una victoria perfecta jajaja que paso ahí victoria perfecta no victoria perfecta no esto acá nada no 1-1 no 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 es una banda 25 no me elimina guarda guan guan sobrevivimos por el escudo gente por el escudo escudo god escudo god me faltan triple one one y una espada demoníaca una espada demoníaca o sea espada del demonio no sé cuánto se llama y ya está ganamos espada demoníaca guan guan nivel 3 y ganamos es lo que me falta es lo único que necesito es lo único que estarían necesitando dispositivo espejo no ok tengo doble guan guan me falta una sola entonces vamos a ir ya duplicándola a ver si aparece y apareció guan guan entonces vamos a hacer lo siguiente gente vamos a poner esto por acá esto va a parpadear vamos a ir vamos a ir es que no no es que no es que no es que no de esto es que no te lo creo que es mi daño no te lo creo que es vamos guan guan dale guan guan no te quedes ahí media hora amiga no me parece que nadie yo me parece que la ley de yo no tenía que haber puesto ahí a todos mi equipo vamos que aguante al final que aguante el tigre al digo el no el silón ya murió no no el silón ya murió el silón ya murió no me equivoqué yo lo puse a todos juntos el tigre al me estuñó dos veces el tigre al mes que estudió dos veces no te la creo no me la creo me estudió dos veces estudió dos veces tenía que haberlo aportado hacia un costado que bárbaro no pensé que iba a ser esa el tigre al no pensé que va a ser esa tira dos veces mira cómo perdimos la victoria gente y igual la espada demoniaco no aparecía nunca qué bárbaro cómo puede ser que la espada no aparezca nunca mirar cómo se nos escapó la partida 183 contra 155 puntos de poder ya cómo se nos escapó gente mira cómo se nos escapó estábamos tan tan cerquita a veces pasa no en el calor del momento uno se va equivocando pero si tenía que haber colocado todo en un rincón y nos hubiésemos llevado nos hubiésemos llevado la victoria me parece que sí me parece que sí pero bueno gente entonces así nos vamos el día de hoy quedamos con dos victorias en primer lugar y una en segundo lugar y cada vez estamos más cerca de y llegar a mítico que es la lo que queremos hacer estamos actualmente en gran maestro 4 creo que habíamos quedado no gran maestro 5 perdón entonces nos quedamos en gran maestro 5 y después nos falta épico todavía nos falta leyenda así que tenemos un largo camino por cruzar y claramente ya la gente tiene conocimiento y está sacando la asquerosidad de los guardianes los elfos así que hay que tener cuidado y me parece que vamos a tener que jugar en serio ya el momento de ir probando tonterías no sé ya no se vale está vamos una vez con alumnos con la ayuda del 1 pero ya la segunda ya no logramos afán así que nada gente me voy despidiendo espero que les haya gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo saludos y